Ey, fuck, 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 down, fuck, fuck, down, let's close, fuck, down, let's close, down. Tiendo la cara como waterfall, tengo polo laura en yal. Pásame tu boca, voy a callar, lanza, pego, despejarlo. Echarlo con más guarra, tengo que preocuparme por cuidar mi espalda Y hacer esta mierda, sentí que me acababa y no solucionaba Para nada, nada, yo cuido muy bien tu espalda Estoy en tu cabeza y tu cara gritando la almohada Estoy con una guarra del sur, calentando todo el sur Ey, go, to mi flow, to mi flow Tengo la cara como waterfall, tengo polo laurential Pásame tu boca, voy a callarla Eso pegó, despechala No seas loco, coma guarra Tengo que preocuparme por cuidar mi espalda Y hacer esta mierda Y bailar, yeah Ey Y Y Gracias por ver el video.